Una vida dedicada al mundo de la filosofía, la teología y la palabra de Dios. Una quincena de jóvenes se prepara en el Seminario de Cáceres para ser sacerdotes. Nosotros nos adentramos durante un día en el seminario para ver cómo se prepara un cura y cómo es su día a día. La vida en el seminario comienza temprano, en torno a las 6. Tras los primeros rezos, los seminaristas acuden a clase, donde permanecen toda la mañana. Los internos del Seminario de Cáceres reciben su formación académica en las instalaciones de la Casa de la Iglesia, situada en la calle General Esponda, junto a la Plaza Mayor. Lápices, apuntes, bolígrafos... ¿Cómo transcurre aquí en un aula la vida? La vida como cualquier estudiante. Aunque también somos seminaristas, tenemos una vida de oración. Por la mañana muy temprano, a las 6 de la mañana estamos ya levantados. Tenemos un largo rato de oración, con la oración de la Iglesia y de las laudes. Después tenemos las clases como cualquier estudiante, de 9 a 2 de la tarde, con la asignatura de filosofía. Como en este caso, fenomenología, antropología, hebreo... Es decir, asignaturas que son de un conocimiento bíblico y también del pensamiento humano, para que luego nos ayude a enfrentarnos a la teología. Es decir, un trabajo diario. ¿Y qué tal las clases? ¿Son complicadas? ¿Necesitáis mucho estudio? ¿Cómo lo afrontáis? Las clases tienen... Tenemos 12 o 13 asignaturas. Bueno, son 13 asignaturas que están divididas en dos semestres. Y bueno, son clases bastante intensas, donde se intenta a los seminaristas formar con profundidad y también con amplitud, para poder abordar también a todos los problemas sociales que existen actualmente. Entonces, bueno, hay que darle... La verdad es que es bastante intensa a las clases. Las clases en el Instituto de Teología son clases igual que en cualquier centro superior del Estado español y de otros países, dentro de lo que sería toda la región europea. En este sentido, pues tenemos un plan de estudio que está supervisado por la Conferencia Episcopal. Nosotros, el Instituto Teológico, al ser un centro agregado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, pues es un centro que cumple todas las garantías y exigencias de un centro universitario. La Universidad Pontificia de Salamanca, y por lo tanto el Instituto Teológico como centro de la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene que cumplir y está, de hecho, cumpliendo todos los pasos que se han hecho con lo que se conoce el plan de Bolonia. Por lo tanto, hemos hecho toda la transformación de créditos, de plan de estudios, de perfiles, etc. Con la, quizás, la única salvedad, en el sentido en que la Universidad Pontificia de Salamanca y nosotros, pues no solo seguimos las indicaciones de la ANECA, que son las indicaciones hechas para todos los centros superiores dentro del territorio español, sino también lo que se llama la ABEPRO, que es el equivalente de la ANECA, que desde el Vaticano se hace para todos los centros pontificios y todos los centros universitarios de la Iglesia en Europa. El seminario permanece instalado de manera temporal en la montaña, junto al Santuario de la Virgen. Los internos permanecerán allí hasta que finalicen las obras del seminario, consistentes en la remodelación del edificio. Según las previsiones, regresarán a sus instalaciones en el curso 2016-17. De momento, conviven en comunidad en un entorno privilegiado. ¿Tú cuántos años tienes? Yo, 29. ¿Cuándo descubriste la vocación? Uy, yo la descubrí bastante joven, lo que pasa es que me dio miedo lo decir. Desde adolescente, yo siempre tenía... ¿No es decir que comenzaste? No, no comencé. Yo estaba estudiando con los franciscanos y bueno, ahí ya uno tenía una inquietud y ya con los 18 años yo empecé a... o sea, dije que quería ser sacerdote, pero en casa me dijeron que mejor estudiara una carrera civil. Entonces yo hice historia del arte y ya el mundo universitario, tú sabes. Cuando acabé la carrera yo dije que no quería complicaciones y nada, pues seguí mi vida normal y entré con 25 años. Ya llegó un momento en que veía que no, que yo donde iba a ser feliz era aquí. ¿Y dónde estudiaste, Ricardo? Tu carrera civil, digamos. Aquí en Cáceres, en la Universidad de Extremadura. Es decir, tú has tenido una vida de joven normal. Sí, sí, normal. Tú has tenido amigos, has salido y tú tenías una vida completamente normal. Normal. Yo iba con mis compañeros de clase de fiesta, tenía a mis amigos, pues como cualquiera. Sí, sí. Y llegó el momento en el que ya sí que estabas convencido de que era lo que tú querías. Claro, llega un momento en tu vida en que tú ves que no eres feliz con lo que estás haciendo, con lo que eres. Y a pesar de que aparentemente tenía de todo, ¿no? Pero con un vacío que no. Y entonces decidí de responder a esa pregunta que me llevaba haciendo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos años lleva usted con este cargo, en el seminario, Miguel Ángel? Sí, pues llevo unos cuatro años con este. Cuatro años. Cuatro años, sí. En este tiempo que usted lleva, ¿cómo se diferencia lo que sería la vocación de lo que simplemente es una idea pasajera? Claro, sí. Hay algunos seminaristas, jóvenes que vienen al seminario, que quieren probar este estilo de vida. Y que el seminario es como un noviazgo. Hay jóvenes que vienen, que dicen primero que sí, pero después ven que no. Y esa es la grandeza del noviazgo. El noviazgo nunca puede cerrarse a un sí porque sí. ¿Por qué? Porque sería un amor sin sentido. El amor tiene más razones que la propia razón. Por eso un joven puede venir con unas ilusiones y después aquí se da cuenta que no. Que esta vida no es para él. No pasa nada. Antes, fuera de cámara, estábamos comentando cuál fue el proceso de, en la historia de España, los mayores picos de vocación de seminaristas, también han pasado algo así como con la población española, que tuvo un boom y luego ha ido progresivamente bajando. Ustedes han sufrido algo parecido. Algo parecido, sí. Los años 50, los años 60, fueron muy prolíferos en vocaciones. Al partir del concilio Vaticano II, alrededor del año 1964, comenzó a descender las vocaciones. Esto es un designio de Dios, es un reto y una oportunidad. Porque esto, ni mucho menos es negativo. Es una, nosotros lo podemos decir así, una palabra de Dios para nosotros, para nuestra historia, para la historia de la Iglesia. ¿Qué querrá Dios con esto? ¿Qué querrá decirnos Dios con esto? Pues a lo mejor que no está tanto en la cara, está con los más necesitados. Estás hablando del Papa Francisco, precisamente, que ha sacado a la luz algunos debates que siempre han estado allí, un poco presentes. Incluso ha hablado de la homosexualidad, ha hablado de ciertos temas. ¿Piensas que la Iglesia debería de cambiar algunos discursos para conseguir que se acercaran más los jóvenes o no? No, es más que cambiar el contenido del discurso, es cambiar la forma del discurso, la manera. ¿Qué es lo que está haciendo el Papa Francisco? El Papa Francisco está diciendo lo que toda la vida ha dicho la Iglesia. ¿Pero cómo? De otra forma. ¿Un problema de comunicación, entonces? Sí, sí, ha habido un problema de comunicación. Fíjate, la Iglesia, como nadie, ha defendido la dignidad humana y sigue defendiéndola, comunidades y dientes, en todos los foros internacionales. Desde el niño hasta el anciano, como dice el Papa Francisco. Miguel Ángel, tú antes comentabas que tú eres persona que también tienes emociones. Sí. ¿Eso es contradictorio con ser sacerdote? No, ni mucho menos. Fijaos, el ser célibe no quiere decir que estemos castrados para las emociones, para la afectividad. Todo lo contrario. Si la afectividad de un padre de familia la tiene acotada porque, sobre todo, son sus hijos y su esposa, y velará sobre todo, naturalmente, por sus hijos y por su esposa, mi afectividad sois todos. A esto nosotros le llamamos corazón indiviso. Un corazón indiviso es aquel corazón que no se divide. Es aquel corazón que se da a todos por igual. Estas gotas de afectividad la hace el amor incondicional. Y nosotros, con corazón sacerdotal como el del maestro, queremos dar la vida por todos. Sin hacer discriminación, ni mucho menos. Tener un corazón para todos. ¿Y qué piensa o qué puede decirle a una persona que te diga que el celibato es antinatura? Pues, fíjate, podrían decirme, Jesús, tú cómo vives, como un frustrado porque es antinatura, como un frustrado. Y yo te diría, yo ni mucho menos soy frustrado. O tú me ves frustrado. Yo no te veo frustrado. Por lo tanto, todos aquellos que dicen antinatura, se están equivocando, ¿no? Porque yo no estoy frustrado. Yo el celibato lo vivo con alegría. Lo vivo como don. Lo vivo como autorrealización. Muchos que viven su sexualidad y su genitalidad de otra manera, sí que los veo frustrados. Sí que es que los veo un poco perdidos. Andrés, yo no. ¿Por qué? Es la opción de vida a la que yo soy llamado. ¿Por qué? Porque toda mi sexualidad, mi afectividad, se realiza en mi donación a los demás.